Mi jefe, que me voy a tardar un poquito, pero vale la pena que lo escuchen. El doctor Andrés Roemer es embajador de buena voluntad para el cambio. Es hijo de Fanny. Fanny, ¿cómo estás? Un aplauso, Fanny. Embajador de buena voluntad para el cambio social y el libre intercambio de conocimiento ante la UNESCO. De igual manera, es doctor en políticas públicas por la Universidad de Berkeley, donde obtuvo distinción académica por su tesis doctoral. Es maestro en administración pública por la Escuela de Gobierno JFK de la Universidad de Harvard, donde obtuvo el premio Don K. Price por desempeño académico. Es actor de 16 libros de ensayo y de dos obras teatrales. El periódico San Francisco Chronicle lo define como una figura pública rara que merece ser llamado un hombre del renacimiento. Entre otros, ha sido galardonado en los siguientes reconocimientos. El premio Amir Axel de Ciencias y Humanidades 2019, otorgado en el Harvard Club de San Francisco, becario por las universidades de Harvard, Berkeley y TAM, y por las comisiones Fulbright, Ford, Conacyt y CEP. Premio Eleanor Roosevelt de los Derechos Humanos, otorgado por la United Nations Watch de Ginebra, Suiza. Premio Normand Chateau Roche por mérito intelectual y valentía moral en Normandía, Francia. Caballero de Malta en Rodas, Grecia. Con decoración de la Cruz de Honor, otorgada por el gobierno austríaco. Premio Nacional a la Excelencia Periodística en México, en la Ciudad de México. Premio Internacional Ellis y Walter Haas de la Universidad de Berkeley, que llenaron el estadio, ¿no? Distinción, no, hay que terminar. Distinción de la promoción de la ciencia otorgado por el Premio Nobel de Química Mario Molina y recientemente, porque sí me falta mucho, por último cabe mencionar que recibió una calle en Ramat Gan, Israel, que conlleva su nombre, ello en virtud de su incansable defensa por los derechos patrimoniales y humanos en el mundo. Felicidades, Andrés. Primero, lo más importante.